¿Alguna vez has escuchado decir que alguien es de izquierda o de derecha, pero no tienes ni idea de qué se refiere? Izquierda, derecha, centro, centro, izquierda, ultraderecha, ¿qué es todo eso y mucho más importante, qué significa? Pues te sorprenderá saber que todos estos conceptos vienen de varios siglos atrás, precisamente en Francia, para la época de la Revolución Francesa. En ese momento los franceses estaban hartos de lo inepto que era el rey, ya que éste no hacía nada por el pueblo que se moría de hambre, por lo que decidieron entonces formar una asamblea nacional, conformada por gente común, pero aún dentro de esa asamblea habían divisiones de pensamientos. Por un lado estaban los que eran más conservadores, los que decían que se debía buscar el cambio, pero manteniendo algunas cosas como siempre habían sido. Normalmente ellos se sentaban al lado derecho, mientras que del lado izquierdo estaban los que querían un cambio total y radical. Con el tiempo, izquierda y derecha dejaron de ser solo los lugares donde la gente se sentaba y pasó a representar sus ideologías políticas. Eso se ha mantenido hasta hoy. Si eres una persona de pensamiento conservador, o sea, que consideras que las cosas deben cambiar, pero manteniendo ideales que nos han acompañado desde siempre, entonces eres de derecha. Pero si por el contrario consideras que todo debe cambiar de manera revolucionaria y desde la raíz, entonces se dice que eres de izquierda. Hoy en día se busca lo mejor de ambas partes. No todo es blanco y negro, existen muchos matices. Es de vital importancia entender estos conceptos, porque con base en ellos podemos escoger de mejor manera las personas que nos gobiernan, ya que de esa manera entendemos un poco cómo piensan y qué decisiones van a tomar a futuro. Y ya tenés un dato más para hoy.